¿Lanzar folletos informativos? Nosotros ya lanzamos el día 26, lanzamos folletos informativos. Hemos hecho miles y seguramente se estén repartiendo en este momento y se seguirán repartiendo. Está claro que ahora va a haber un trabajo que ya empezó desde el Ministerio en diciembre de demonizar a todo el que se mueve. Está claro que nos tratarán de comparar con los controladores, con el colectivo de control. Nosotros vamos a hacer una huelga legal, anunciada, la ciudadanía va a conocerla y va a saber a qué atenerse. Y sobre todo lo que es más importante, el ciudadano debe saber que no somos los sindicatos, los trabajadores de AENA con nuestras movilizaciones, con nuestra huelga, los que incidimos en su falta de bienestar. Es el propio gobierno que está cambiando un modelo que ahora mismo es único en el mundo. Somos la mejor empresa que gestiona aeropuertos del mundo. AENA sí lo vende. AENA si lo vende. AENA puja por los aeropuertos en el Caribe, por los aeropuertos en Latinoamérica, por los aeropuertos en Asia, por todos aquellos aeropuertos, diciendo que somos el más grande y el mejor gestor aeropuerto del mundo. No tiene sentido que el mejor y el más grande gestor aeropuerto del mundo venda a la ciudadanía o diga a la ciudadanía que una forma de dinamizar, de mejorar, es dárselo a un capital privado. Todos sabemos que lo que se privatiza hay alguien que pone el dinero, alguien que quiere sacarlo y a partir de esa situación, el mercado es así, esos beneficios tienen que venir de alguna parte. Los beneficios vienen, primero, de tocar salarios, de tocar empleo. Segundo, de tocar mantenimiento de terminales y de tocar cualquier cuestión que afecte a la seguridad aeronáutica. Ejemplo, y que es importante, porque no lo decimos los sindicatos, lo dicen editoriales de multitud de prensa de este país. Los aeropuertos británicos se dieron una empresa, por cierto española, por cierto de las que suenan, para quedarse con algunos de los aeropuertos que ahora mismo se tratan de concesionar y el gobierno británico les tuvo que parar los pies. Como ciudadano, aquel que haya viajado a los aeropuertos británicos que ha gestionado la empresa a la que me refiero, se estará dando cuenta como las terminales no tienen nada que ver con las terminales de los aeropuertos españoles, como la situación que vive el pasajero en lo que es el aeropuerto, en lo que es el aeropuerto, que son las terminales y el funcionamiento por la misma, pues no tiene nada que ver. Y eso es lo que hace ahora mismo AENA. Si alguien quiere confundir un retraso de un avión, de una compañía, de la que sea, si alguien quiere confundir una situación meteorológica, si alguien quiere confundir cualquier situación de esas con AENA, que muchas veces se hace, pues realmente el problema no es nuestro. O sea, en los aeropuertos, las terminales, buenas, grandes, cómodas, todo el servicio que se presta a ellos, eso es lo que hace AENA. Y ahora mismo, encima, están todas recién hechas, todas están recién terminadas, algunos en proceso de finalización, con lo cual, pues es como el que, bueno, guarda el símil, como cuando reparas un piso para poderlo alquilar. ¿Tú crees que los ciudadanos se van a entender en esta convocatoria de huagas y finalmente se lleva a cabo? Porque estamos hablando de días muy puntuales en el país. Yo creo que los ciudadanos, donde tienen que hacer un ejercicio, más allá de ser primero, de decirme, me estropean mis vacaciones, ya están los sindicatos, ya están los trabajadores, ya están los privilegiados, es de que esto es una medida más de un gobierno que nos tiene acostumbrado a algo que yo creo que en este país hay multitud de ciudadanos, cada vez más, que están viendo la forma en la que improvisa el gobierno, con cualquiera de sus leyes, la forma con que atajan las medidas económicas y que realmente, detrás de cualquier cosa que afecte a lo principal que a un ciudadano le pueda sentir, como puedan ser sus vacaciones, detrás de eso hay un gobierno nefasto, un gobierno que es el mismo gobierno que tiene los índices de paro que tenemos, ese mismo gobierno de las leyes tan contestadas por la ciudadanía, ese mismo gobierno, o sea, que al final que no se dejen engañar y que la responsabilidad de lo que pasa en Semana Santa es del gobierno.